¡Suscríbete al canal! 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 cabrón es un emo, simplemente que fracasa y que alegresa, no me digan que este sitio no es una puta fresa, ya sabes, que sabes, no es que no se me acuerde, que me encuentre esto y si te lo voy a acabar, va a ser el té, me lamento de campana, de donde la fuma se comerá madre de una iguana, simplemente que yo brilla, tiene de la oreja, pero toda la cerilla, acuérdense que se le va a acabar la fila, avanzando a su reino, me lo llevo mi mochita, estoy acomisando, me lo tengo visto, lo estoy asmillando, al pinche, pinche caminante, avanzar a ver, ahora ven que haces, le doy deslaces, y soy el luce del orden, ven hacia la verga a copiarle otro al campone, y así lo hago, estoy contra Juan, este le chupó a la verga, al adrián. ¡No! 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 ¡No!